Mártires del 2 de Enero. Un episodio triste de la historia de León Guanajuato con muertos sobre el suelo y una plaza principal teñida de sangre. Todo comenzó el 16 de diciembre de 1945, cuando los guanajuatenses acudieron a las urnas para renovar autoridades municipales y diputaciones locales. En León, la oposición al partido oficial, el PRM, se había congregado en torno al comerciante Carlos A. Obregón como candidato a la alcaldía, quien tenía el apoyo de la Unión Cívica Leonesa, UCI. La oposición, integrada por sinarquistas y militantes del PAN agrupados en la UCL, depositó sus votos en sobrecerrados y notariados. De acuerdo con sus cálculos, el candidato de la UCL había obtenido 22.173 votos, mientras que el candidato del PRM, Ignacio Quirós, había recibido 58. Sin embargo este último fue declarado vencedor por la Junta Computadora. El repudio a la imposición se manifestó de inmediato. Era martes, pero continuaba el azueto navideño. Desde el atardecer había mucha gente en la plaza frente al Palacio Municipal, de León, algo así como 4.000 personas entre simpatizantes de la UCL, curiosos, paseantes, familias, y muchos niños, relata la investigadora del Colegio de México, Soledad Loaesa, en su ensayo La Matanza de León, publicado en la revista Nexos el 1 de mayo de 2013. Eran las 9 de la noche en punto, cuando se desató una enorme balacera. La gente aterrorizada empezó a correr en todas direcciones, ciega de pánico, en busca de una salida, pero coches particulares y vehículos militares las habían bloqueado todas, las salidas.